Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a República Merengue, hola, si es la primera vez que nos visitas te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al día con todo el contenido que subimos, también puedes hacerte miembro de este canal y disfrutar de contenido exclusivo. Señores la noticia que ha rondado los medios esta semana ha sido la de Omega, el caso de Omega y el chofer de carro público que tuvieron un altercado, Omega fue citado para aclarar que el arma con la que aparece en dicho video no era de verdad, sino un arma eléctrica. Sin embargo, después de todos estos dolores de cabeza, a Omega le dictan un millón de pesos y presentación periódica como medida de coerción. La oficina de atención permanente del Distrito Nacional le impuso este viernes al mambero Omega un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Con esta medida de coerción que se le impuso tras ser sometido por el Ministerio Público por exhibir un arma de fuego en plena vía pública, el artista tendrá que presentarse y firmar los días 15 y 30 de cada mes. Su abogado Félix Portes dijo que esto no le afecta a la libertad condicional que le fue concedida hace un tiempo tras estar preso por violencia de género. Omega saldrá en libertad una vez que pague la garantía económica que le fue impuesta, mientras permanecerá detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A Omega se le acusa de exhibición, uso y porte ilegal de arma de fuego, delitos previstos y sancionados por los artículos 66, 67 y 79 de la ley 631-06 sobre el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. Esperemos que coja cabeza, en esta ocasión le dictan un millón de pesos y presentación periódica como medida de coerción, ay omega caramba. Bueno señores, estas son las noticias del merengue más relevantes en estos momentos. Suscríbanse y activen la campanita para que estén al día con el contenido, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba republicamerengue. También puedes hacerte miembro de este canal y disfrutar de contenido exclusivo. Saludos. 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 Saludos.